Así quedan las posiciones y comisiones en el Congreso del Estado. Faltan sólo 11 días para que rindan protesta los diputados integrantes de la 66 legislatura y comienzan ya a develarse nombres de quienes ocuparán las principales comisiones y posiciones clave. De no existir cambios de última hora, y todo hace indicar que no lo sabrá, a la Secretaría General del Legislativo llegará Mauricio Lafita Sáenz, todavía titular del Museo Descubre. La coordinación de la bancada mayoritaria del PAN y, por consecuencia, la titularidad de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, estará a cargo del diputado Luis León, quien además tendrá la presidencia de la Comisión de Vigilancia. Otro puesto clave, el Comité de Administración será ocupado por Chaval Calá, y el joven pero muy capaz diputado Rodrigo Cervantes Medina será el mandamás de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Quienes pensaban que Heriberto Gallego Cerna sería el titular de la Comisión de Educación hicieron mal su apuesta, pues Heriberto tendrá su cargo la Comisión de Desarrollo Agropecuario, en tanto que a Educación irá Lucía de León Urzúa, cargo por el que ella misma y sus cercanos tanto estuvieron peleando, según confesaron a este columnista. En la Comisión de Fortalecimiento Municipal se tendrá a Patricia Ponce, Mirna Medina irá a Desarrollo Social y Nancy Gutiérrez a la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género. Para el área de Comunicación Social se ha pensado en una mujer periodista con más de 30 años de experiencia en medios y oficinas de comunicación de Aguascalientes, y pronto, muy pronto se sabrá su nombre.